Epigra Magia, Golem Adonai Shalom, Eli Shalom ¿Qué palabra hay? ¿Qué palabra era? Una marca para la liberación Una clave sagrada sobre su frente de onice La oración convertida en ceño Movimiento nuestro al fin impulsado en piedra Nuestro libertador La roca más fuerte que la espada o el yunque La roca más dura que la bomba o el fusil Revolución imparable, el ojima Nuestra venganza con polvo de siglos Sobre sus ojos ciegos, escribe el espíritu de Jehová ¿Y cómo detenerlo ahora? ¿Cómo hacer que vuelva de los altos del golán Que no más acregaza? ¿Cómo impedir que a su paso los niños oscuros nos lancen piedras? ¿Dónde está en mi memoria la clave que nos borre a la casilla? De salida la voz que detenga sus pasos De metal, ya no de piedra Que revuelva su revolución Que nos detenga Adonai Shalom Eli Shalom ¿Qué palabra hay? ¿Qué palabra era?